Bueno, estamos en el avión presidencial que desafortunadamente le pusieron el nombre de José María Morelos y Pablo. Imaginen, Morelos que siempre luchó por la igualdad, que decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Pero estamos aquí, el secretario de la Defensa, Ernesto Prieto, que es del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Gracias por ver el video.